También aquí en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum anunció tres reglas básicas para quienes salen de casa. La jefa de gobierno pidió usar cubrebocas, lavarse bien las manos con agua y con mucho jabón, o día de plano con gel antibacterial, así como mantener la sana distancia. Y a quienes tienen síntomas, llamar a Locatel o enviar un mensaje de SMS con la palabra COVID y aislarse 15 días por lo menos. Mario Molina, ganador del Nobel de Química, también participó en esta videoconferencia. Y anunció que las partículas PM2.5, también llamadas aerosoles, transmiten este virus, por lo que el cubrebocas es de vital importancia. Incluso recomendó al presidente Andrés Manuel López Obrador utilizar una mascarilla. La Organización Mundial de la Salud, algo que estaban equivocados, es que decían que la transmisión del virus, del COVID-19, pues nada más se hace por las gotas grandotas, es así se ven. Cuando tose uno, pues tornuda uno, pero esas no llegan muy lejos. Pero lo que no reconocían, y apenas lo están reconociendo ahora, es que no solamente son esas gotas gigantescas, sino los aerosoles, los que no se ven, los que transmiten el virus. Pero por fortuna, se pueden parar con las máscaras. Pues ahí están las recomendaciones, así que todos por favor a utilizar los cubrebocas.